No hay seguridad que el turista internacional venga al país debido al manejo de la pandemia que ha realizado el gobierno. Asimismo, afirma que es necesario que sean pruebas de COVID, afirma la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional. Ante el descontrol que hay de esta pandemia, no hay seguridad del que el turista internacional venga. Más bien, los vuelos que se están haciendo son de personas nacionales que se quedaron por el tema de la cuarentena y están retornando al país. Gracias a Dios, el MINSA está tomando medidas con la aerolínea que permite que la gente que entra al país tenga pruebas pertinentes y no venga infestada. Igual también hay un periodo de cuarentena para que estas personas tengan 72 horas al menos si presentan algún síntoma y puedan ingresar al país. Pero no creo ni es oportuno que turistas extranjeros todavía comiencen a venir mientras la pandemia siga en una etapa ascendente. Yo, de hecho, he estado viendo ya personas muy cercanas a mi comunidad donde vivo que están presentando síntomas. Entonces, no se ha parado porque no se tomaron las medidas necesarias. En países desarrollados y países que sí tomaron responsablemente el tema del COVID duraron entre dos a tres meses. Ya en muchos países se están volviendo a la normalidad, tomando sus medidas, usando mascarilla, pero Nicaragua no, todavía no se ha podido detener esta pandemia. Y no veo pertinente pues que venga entre personas extranjeras y se puedan contagiar más porque todavía no está este país normalizado. Que en países de Europa, donde se ha viajado mucho, no se ha permitido que Nicaragua entre. O sea, nosotros como nicaragüenses no podemos entrar a otros países europeos porque todavía estamos en el periodo solo creo que era Uruguay que estaba excepto de poder entrar. Entonces, no podemos entrar a ciertos países porque ellos están tomando sus medidas y nosotros, el gobierno no ha decretado normalmente una cuarentena. Por su parte, el ex canciller Norman Caldera afirma que nicaragüenses no requieren de una prueba de COVID-19 para ingresar a Estados Unidos. Estados Unidos me dijeron hoy de la embajada que ellos no requieren un test de COVID para nicaragüenses viajando a Estados Unidos. Y que por lo tanto no es necesario pasar por ese procedimiento que han estado anunciando para viajar a Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.